Hola, bienvenidos al último boletín digital del año 2021. En esta edición estaremos hablando de excelentes noticias que por supuesto involucran a la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Y es que nuestra institución ingresó a Green Metrics, ranking mundial que mide la sostenibilidad de las universidades. Esta certificación que nos da Green Metrics hace parte de un ranking que sirve de medición para diferentes instituciones entre las cuales se encuentra nuestra universidad. Es bastante importante informarle a toda la comunidad universitaria que el ranking Green Metrics lo que trata de dar información acerca de la sustentabilidad que tienen las universidades. Nosotros como institución de educación superior tenemos una responsabilidad social como parte de las medidas que el Estado colombiano tiene a través de la educación superior de ser referente en términos de sustentabilidad. Este ranking Green Metrics nos agrega a un nuevo listado y comprometidos con toda la educación ambiental y sostenibilidad que desde nuestra institución debemos dar ejemplo. Cabe señalar que algunos de los indicadores que mide este importante ranking son escenarios de infraestructura verde, energía, cambio climático, agua y por supuesto educación. Y nuestra institución como parte de presencia del Estado dentro de la región y aparte de tener un programa de ingeniería ambiental y dentro de nuestros procesos institucionales tener un sistema integrado de gestión ambiental nos pone a la vanguardia de otras instituciones que a nivel nacional como por ejemplo la Universidad Nacional de Colombia. En términos del departamento nosotros seríamos de las primeras instituciones de educación superior que tiene esta certificación que viene desde la Universidad de Indonesia. Recordemos que es una certificación internacional y esto nos da una gran medida para poder saber cómo estamos con respecto a otras universidades en términos de sustentabilidad. De esa manera nuestra alma mater evidencia un desempeño ambiental óptimo controlando el impacto de sus actividades, productos y servicios. Nosotros nos vemos en el 2022. Que tengan un feliz año lleno de mucho amor, paz, tranquilidad y prosperidad.